Estimadas y estimados estudiantes, les envío mis más sinceros saludos y felicitaciones por su graduación, con la confianza de transmitirles con este mensaje todo el entusiasmo que sentimos por cada estudiante que recibe su título universitario. Hoy no podremos saludarnos personalmente, ni podremos entregarles de la manera tradicional el diploma que les acredita como graduadas y graduados de la Universidad de Costa Rica. Pero tengan por seguro que decenas de funcionarias y funcionarios de esta institución se han esmerado por garantizar su envío y que llegue hasta sus manos en cada uno de sus hogares a lo largo y ancho del país. No podemos dejar pasar el reconocimiento a todo el esfuerzo y dedicación con los que se han comprometido durante su carrera y lo queremos celebrar con ustedes a la distancia. Felicidades, estimadas y estimados estudiantes, por el camino recorrido, por las luchas dadas y las lecciones aprendidas. Felicidades porque a pesar de las dificultades han culminado sus estudios incluso en tiempos de pandemia. Los títulos que pronto les serán entregados son el reflejo de su experiencia y la perseverancia y a la vez serán la puerta de entrada a una nueva etapa de su vida con nuevas responsabilidades y compromisos hacia la sociedad. Sigan adelante con sus proyectos de vida, con sus aspiraciones profesionales y personales. Para la Universidad de Costa Rica ustedes son un orgullo. La motivación que nos hace avanzar cada día y la promesa de que nuestro país tendrá nuevas y nuevos profesionales críticos y humanistas para trazar caminos hacia el desarrollo. Disfruten este hito en su vida y procuren mantenerse seguras y seguros en esta época de cuidado. Felicidades por su graduación y les envío un caluroso abrazo a ustedes y a sus familias.